¿Qué tal si eres tú, la mujer de mi vida? Sentada a mi lado, aquí en este bar, tomándose un trago, ahogando las penas, lo mismo que yo. ¿Qué tal si soy yo? ¿En qué encaje en tus días? ¿Qué tal si tus ojos se ven en los míos? ¿Qué tal si te beso? ¿Qué tal si te invito mañana a un café? ¿Qué tal si me cuentas lo que hiciste ayer? Hacía tanto tiempo que andabas aquí, en el mismo barrio, en el mismo país, doblando mi esquina tan cerca de mí, pisando mis pasos, respirando el aire. Hacía tanto tiempo que andabas aquí, te crucé mil veces y nunca te vi. Ahora que te encuentro tan cerca de mí, y te veo en fotos, en fotos de amigos, amigos que nunca me hablaron de ti. ¿Qué tal si eres tú, la mujer de mi vida? ¿Qué tal si soy yo, el que encaje en tus días? ¿Qué tal si eres tú, la mujer de mi vida? Sentada a mi lado, aquí en este bar, tomándose el trago, ahogando las penas, lo mismo que yo. Hacía tanto tiempo que andabas aquí, en el mismo barrio, en el mismo país, doblando mi esquina tan cerca de mí, pisando mis pasos, respirando el aire. Te pequeño en mis afanes, dejé para ti, hacia tanto tiempo que andabas aquí, te crucé mil veces y nunca te vi. Ahora que te encuentro tan cerca de mí, y te veo en fotos, en fotos de amigos, amigos que nunca me hablaron de ti. ¿Qué tal si eres tú, la mujer de mi vida? ¿Qué tal si soy yo, el que encaje en tus días? La mujer de mi vida, el que encaje en tus días.